En la casa, el taller y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas, magnífica en rosaduras de pañales y excelente en infecciones de la piel, piquetitos de insectitos, espinillas y barritos. En la casa, el taller y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina!